Y si nos preparamos una lengua en salsa al mejor estilo de Linney, empecemos. Odiada, pero también amada por muchos. Tengo un primo que me dice, uy, no, Linney, tú te me lo queces. Pues sí, sí, lo como. Y comer lengua de huevo es lo más saboroso. Usted no se imagina la carne y la sustancia que tiene esta lengua de huevo. Te vas a ir para la tienda y te vas a comprar dos limones, esos que yo yo bien bacano. Si no hay mandarina o naranja, tú eres un gúteselo de eso para que laves esos muy bien. Vamos a llevar a cocinar nuestra lengua, vamos a agregarle sal. Esto hay que llevarlo a la olla a presión porque la lengua es bastante dura. Y aquí pues obviamente está lavada. Y a esto le vamos a agregar cebollín, apio y ajo. Y sal. Acompañamos también con unas bolitas de pimienta de olor. Esto es para darle sabor. Y ahora sí llevamos al fuego. Una vez el agua ya caliente, la tapamos. Esto lo van a dejar aproximadamente unos 40 minutos que no haya presión. Depende de la candela que tenga también. Bueno y como a todos colombianos, digo yo acá que el arroz no puede faltar en las mesas colombianas, mi gente. Vamos a acompañarnos con un arrozito blanco de ajo bien bacana. Esta lengua la acompañamos así porque esa lengua se deja comer hasta sola. Los ingredientes que vamos a utilizar nosotros para preparar esta deliciosa lengua en salsa van a ser cebolla, pimentón, ajo, apio, cebollín en rama, hojita, especias de la casa, que son finas hierbas. Y vean, el aceite de la casa que no puede faltar que es el aceite de achiote. Y sal al gusto. Dicen por ahí que cuando el fogón está prendido, la cosa está buena en esa casa. Ya una vez listas nuestras verduras picadas para el sufrito de nuestra salsa, agregamos entonces donde lo vamos a echar. Y el ajo aquí bien. En una comida lo que no puede faltar es el ajo. Puede faltar tomate o lo que sea. Hierbas finas. Y nuestro aceite de achiote. Esto para darle un color espectacular, color, sabor y es más natural. Agregamos sazonador en polvo al gusto. Y salsitas al gusto. Terminamos con un poquito de sal. Recuerden que nuestra lengua ya tiene sal. Pasados los 40 minutos en el juego, la lengua ya esto está. Cuando le entra el cuchillito así, miren, porque ya está. La carne en sí pues se desprende. Lo que hay que hacer ahora es dejarla reposar para que esto pues le salga mucho más rápido este cuerito. Y ya está. Ya una vez las verduras listas y nuestra lengua, ahora sí montamos esto para sofritar. A este sofrito le va a agregar un poquito de agua donde cocinaste la lengua y ahora sí montamos toda la lengua, ese caldero, este sofrito bien bacano. Por último le va a agregar, opcional, le va a agregar una gaseosa negra en el centro, para que esto le dé un sabor más bacano. Y vea, terminamos con esta delicia así, la dejo secar muy bien y a servir esta belleza. Y así la servimos para venderla, necesitamos un plato para vegetar. Arrocito blanco, salaita de aguacate, papa cocina y su respectiva lengua.